Hola que tal amigos bienvenidos al canal de Amucia les saluda Carlos Han pasado algunas semanas o meses desde que hice mi última reseña aquí para el canal de Amucia Pero no ha sido por falta de gusto simplemente ha sido por falta de tiempo Pero en esta ocasión estoy a punto de comentar con ustedes varios álbumes que realmente me han interesado A lo largo de este tiempo que no he estado haciendo reseñas específicamente para el canal de Amucia Voy a comentar en este momento el álbum que ejemplifica prácticamente en carne viva El dicho de ojalá ese álbum está muy bueno pero ojalá no lo hubieran publicado con el nombre de esa banda Y esto siempre se hace en referencia a álbumes de bandas muy consagradas Que tienden a experimentar en su sonido y alejarse mucho más de la raíz O de sus álbumes más tradicionales, más convencionales y más referenciados Pues en este momento podemos apreciar a este nuevo proyecto musical llamado Host Que debuta con su álbum 9 Y Host es nada más y nada menos que Gregor McIntosh y Nick Holmes de Paradise Lost Haciendo lo que hicieron durante una época muy experimental de Paradise Lost Que empezó en 1997 con el álbum One Second Y que se fue prolongando y fue siendo cada vez más experimental Con este tipo de sonidos muy apegados a la música electrónica y al Dark Wave Y sobre todo con la utilización únicamente de la voz limpia de Nick Holmes Esa etapa experimental de la banda como ya lo decía que empezó en el álbum One Second Y que culminó prácticamente en el 2002 con el álbum Symbol of Life Teniendo en medio precisamente el álbum Host y el álbum Believe in Nothing Y toda esta época Paradise Lost se convirtió en una banda que ya había cambiado mucho Con respecto a sus orígenes basados en el Doom Death Metal Ya estaban atrás los tiempos obviamente de Paradise Lost o de Gothic o del mismo Shades of God O sus versiones más Heavy Metal como hay como Dragonian Times Ahora la banda se dedicaba a tratar de buscar nuevas audiencias con este sonido Muy apegado al post-punk, a la música más digamos en el contexto actual con tintes góticos Y eso los ayudó a establecerse como una banda de festivales en todos estos años en la Unión Europea Y les ayudó a mantener vigente el nombre de Paradise Lost Porque si hubiera pasado como sucedió con muchas de las bandas de thrash metal Que pues se perdieron en el camino de la experimentación y de la búsqueda de audiencias más grandes Hasta el punto que dejaron de producir discos mucho tiempo Y Paradise Lost tiene hasta el momento una de las carreras más longevas y más persistentes de la escena del metal en el mundo Es entonces que ahora Gregory y Nick publican este álbum con el nombre de Host Haciendo referencia a un álbum específico de Paradise Lost Y que siguen experimentando y siguen haciendo esa música totalmente rodeada de estos tres ejes principales El Dark Wave, la música electrónica y el post-punk Con un poco de ambientación digamos más apegada a la sonorización oscura Haciendo de este nuevo álbum una pieza que ya no cruce en ningún momento esa línea de división perfectamente establecida Con Paradise Lost que desde hace muchos años regresó a sus orígenes Regresó Nick Holmes a cantar gutural y que se dedicaron a seguir perseverando sobre el estilo que habían abandonado Muy a mediados de los noventas Ahora con este álbum siguen coqueteando con esas audiencias que generan A quienes les gusta este tipo de música A mí en lo particular el álbum me gusta mucho, lo he disfrutado mucho Me llamó mucho la atención que no quisieran dejar esa línea de un Paradise Lost más gótico, más electrónico Y que siguieran componiendo canciones al respecto Y que tuvieran la inteligencia de convertirlo en una brecha paralela con la historia de la banda Que hoy por hoy es referenciada como una banda de música extrema como lo es Paradise Lost Y en esta combinación de músicos tan profesionales de un estilo que trabajaron muchos años Como ya lo mencioné, el álbum es muy entretenido, es muy representativo de estos sonidos que les digo A muchos les puede parecer lento, sobre todo si te acercas al álbum viniendo de música más extrema Pero yo sé que hay un ambiente de música que es un poco más cosmopolita y que lo puede digerir muy bien Y también para el metalero que le gusta de repente ir a lugares más tranquilos A sonoridades digamos un poco más estereas, más etéreas perdón Para reflejar, para descansar un poco el oído de la brutalidad y la agresividad Que de repente se puede concentrar en el metal en general cuando lo escuchas de manera continua A quienes les puede gustar, ya que es un álbum de música moderna No suena viejo, no suena repetitivo Y trabajan muy bien este tipo de proyección musical Que les da esta pauta para hacer un proyecto que no sabemos si dure más de este álbum Pero que por lo pronto teniendo este álbum de esta manera se puede disfrutar en esa perspectiva Estamos hablando de la banda Host y del álbum Ninth o Nueve Escrito con números romanos, publicado recientemente Y que es otro de los brainchilds del dueto que ha estado en el metal toda la vida Como lo es Gregor McIntosh y Nick Holmes Gregor McIntosh ha tenido también otros proyectos que se acercaban un poco más al metal Y por eso me llamó mucho la atención escuchar esto Porque desde el nombre te das cuenta que estaban tomando esa parte De ese periodo musical de Paradise Lost Y lo estaban convirtiendo en un proyecto alterno En un proyecto que pareciera ser una banda nueva Y que por el tipo de audiencia al que está enfocado Se puede permear muy bien en esos círculos de música más rítmica Más oscura, un poco más bailable Si lo quieren observar de esa manera Y al final siempre por las personas que lo hacen Y por estas referencias que tenemos que les acabo de comentar Va a ser un disco bastante relacionado y un disco muy emparentado A una de las discografías más respetadas dentro de la música extrema en el mundo Y una de las bandas más influyentes como lo ha sido Paradise Lost Eso es más o menos de lo que se trata Host con su álbum 9 Y yo soy Carlos Recuerden que esto es una reseña para el canal de Amusia Y que los invito a quienes no hayan conocido aún mi canal Metalófago Aquí mismo en Youtube Hacemos podcast en video En un formato un poco más largo Si no lo conocen también Todo relacionado a la cultura del heavy metal Y yo estoy en Instagram como Arroba Black Bujo Muchas gracias a los que llegaron hasta acá Nos vemos la próxima Adiós Gracias por ver el video